Yo voy a plantear mucho más serio todavía, que eso no se haga. Si nosotros nos vemos en la obligación de pagarle los 500 mil dólares que están pidiendo los 400 mahuazos, pasado mañana vamos a tener que buscar 5 millones de dólares para que nos liberen al embajador. Si el ejemplo que la República Dominicana va a dar frente a este reto para la autoridad dominicana es ese, en mi opinión muy particular, creo que es un muy mal ejemplo. Las bandas que operan en Haití deben tener algún nivel de respeto. Yo decía ayer, bueno, si no tuvieron miramiento para secuestrar a un grupo numeroso de norteamericanos y un canadiense, yo creo que hay una relación de República Dominicana con Haití. Si hay un nivel que los haitianos conocen, los que gobiernan de hecho, que son las bandas, y el que gobierna en virtud de lo que ha ocurrido con el asesinato del presidente, usted dirá, si no hubo ni siquiera consideración con el presidente, es verdad. Pero si el camino que la República Dominicana se plantea es pagar los 500 mil dólares que están exigiendo los secuestradores, yo creo que es un mal ejemplo, creo que el gobierno dominicano debería, debe y tiene que ejercer todas las presiones, como de hecho le está ejerciendo. Creo que esto que estamos presentando nosotros del despliegue de tropas militares en la frontera es evidentemente un elemento disuasivo para decirle a las bandas haitianas que la República Dominicana está reaccionando frente a lo que ha ocurrido y que el gobierno dominicano, ya no solo por la vía diplomática, sino por esta vía, está mostrando una demostración de condena y de preocupación por lo que está ocurriendo. Este es un caso con un diplomático. El asesor agrícola o agregado agrícola de la embajada de la República Dominicana en Haití, no es posible que se ejerza la diplomacia desde República Dominicana con Haití, lamentablemente la embajada dominicana en Haití tiene una importancia extraordinaria para el mundo. La mayoría de los embajadores destacados en Haití, la mayoría de los embajadores del mundo tienen a República Dominicana en Haití como un elemento clave y fundamental incluso para el desarrollo de operaciones en Haití. República Dominicana, incluso la propia legación de los Estados Unidos, tiene contacto, hace reuniones periódicas con la embajada de la República Dominicana, se suple también de informaciones que maneja la embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe, es decir, lo que conozco, ¿verdad? No es de oído lo que conozco. La presencia de la delegación o de la legación diplomática de República Dominicana en Haití es importantísimo. Uno dirá, bueno, pero para cuidar la vida de nuestra gente allá, de nuestros diplomáticos, vamos a traer para acá al embajador, vamos a traer a los cónsules de Puerto Príncipe, Juan Amén, de los que tenemos allá. Bueno, pero no es posible. Yo digo, no podemos romper relaciones con Haití, no debemos romper relaciones con Haití. ¿Qué sentido tendría? Eso es una cosa absurda, a menos que no se provoque una situación de Estado-Estado que amerite la revisión de las relaciones diplomáticas o comerciales que tenemos con Haití. De manera que, en mi opinión, yo soy partidario de que se llegue hasta la última consecuencia antes de abocarnos a explorar la posibilidad de pagar, porque no me parece que sería un buen mensaje pagar. Mire, don Dani, llévenme despacio que el carro va muy rápido. Un momentito. Pues, préndelo. No, no. Usted no es Jacobo, que el de Jacobo no tiene a Frero. No, 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 espérese, que yo estoy sorprendido que usted esté diciendo eso. Y escúseme, yo hice el mismo comentario que el joven ayer. Pero venga acá, don Dani, los americanos, como dice un amigo mío, americanos, que tienen no solamente para destruir un... Tienen los dueños del mundo, mandaron a la FIBA, a la SD, todo el mundo. Mandaron a todo el vivo. A buscar 16 norteamericanos. Le dieron dinero a la policía de Haití, que es la mitad del mundo. Y los asustaron, y le dijeron, y los... ¿cómo que se llaman? El presidente Biden habló de ese tema. Sí, ¿cómo que se llaman los tigreses? Los mahuazos. Los mahuazos. Es el mismo grupo. Los mahuazos. Esa es la banda, parece que esa es la élite de la élite de la banda. Los mahuazos lo hicieron a los americanos así. Ni hipo le dio. ¿No se asustaron? Ni hipo. ¿Tú sabes qué pasó al final? ¿Qué es lo que va a hacer? Los rescataron. ¿Usted sabe cómo lo rescataron? Pagando. ¿Qué hicieron los americanos? Fíjense que esa noticia ellos no se alabaron ni nada. Porque ellos... Se inventaron un cuento y ya se caparon por una loma para justificar eso. No, menos después uno de ellos habló. Después uno de ellos habló. Pero déjeme decirle, porque también se cumplió lo que dicen los americanos, ellos no pagan. Fue otra gente que pagó. Claro. Otra gente que pagó. Es que yo digo, fíjate, yo no soy del gobierno, que paguen un santo y armen los agrocones. Si esa gente no le tiene miedo a los americanos, a mi estimado amigo Farud Miguel, que lo hizo bien, Farud dio una orden que le devuelvan su... Habló como no es Farud. Que hable de este lado. Que venga para acá. ¿Por qué? Pero dale, dale, dale. Mi querido amigo y compañero y patrón Daniel Cantra. Dice que debemos hacer... Sí. Que qué vamos a hacer con que... Dice que hay guapía. No. No. Pero claro. Que qué vamos a hacer con Haití. Vamos a romper relaciones. Es que nadie tiene personal diplomático en Haití. Es que los Estados Unidos, que tienen todos los mecanismos del mundo, tienen a cinco gente. Esencial. Personal esencial. Y no salen. Unión Europea por igual. Entonces, ¿por qué República Dominicana vamos a ser diferente? Lo más pendejo. Y no República Dominicana... Y le voy a decir algo. De hecho, es más fácil porque, como decía, podemos derrotar un personal esencial. En helicópteros. Que van y vienen. Como hacen aquí. La Embajada de Francia, probablemente, esté instalada en Santiago. Más que en Puerto Príncipe. Y den viaje para allá. De Francia. Y den viaje para allá. Porque en Haití no se puede estar. Porque no hay control. Entonces, ¿qué hace? Presionar. Sí, pero... Está bien. Está bien que lo hagamos. Y como esa gente son así, eso no quita que ellos lo liberan si le da la gana. Si queremos... Si queremos que ese hombre vuelva a su casa, con su familia, es pagando. No hay de otra, ¿eh? Podemos extenderlo un mes. Podemos hacerlo pasado mañana. Y yo sí creo que... Y lo reitero. Hacerlo de forma oficiosa. Que nunca se sepa. Que no haya una erogación del Estado. Que de la funda esa que sacan los cónsules. Que saquen el efectivito y lo pongan ahí. Y miren, hagan un SANA, junten eso. Vayan, contraten a un negociador internacional. Porque eso se hace. Que negocie con esa banda. Que negocie el precio. Me gusta sacarlo de la funda. De la funda negra lo saquen. De la funda negra lo saquen. No va a haber constancia que el gobierno pagó. No hay constancia. Es que el gobierno no va a pagar. El gobierno no puede hacer ejemplo. Nunca. Y negarlo como hicieron los americanos hasta el final. Nunca en la vida el gobierno va a pagar eso. Y si quieren se pueden meter un cuento también de que lo liberaron. Pero al final lo van a tener que pagar. No hay de otra. Ahora que lo hagan bien. Que lo hagan así. Que de la funda saquen 50 mil por aquí. Negocien. Y que nunca se sepa. Nunca se sepa y ya. Pero si quieren que ese hombre vuelva a su casa. Tú es la araca también. Pero si quieren que vuelva, que paguen. Yo estoy sorprendido. Bueno, yo no soy partidario de eso. Como que estamos en democracia. Uno se puede expresar. Yo no soy partidario de ese ejemplo. Vamos a esperar. Yo quisiera que Tatis regrese al seno de su familia. Él venía y era para acá. Fue en la ruta hacia Jimaní. Venía a su país, a República Dominicana. Día viernes, como acostumbran muchos de los funcionarios dominicanos que están destacados en Haití. A nivel de consulado y de la propia embajada. Y como hacen algunos, inclusive diplomáticos que tenemos en las islas. Y cercano aquí de República Dominicana. Vienen los viernes. Se van los lunes. Se van el domingo. Así él venía a compartir con su familia. Yo quiero tener la esperanza de que él regrese sano y salvo a su casa. Y quiera Dios que no haya que pagar. Si hay que pagar, yo digo, es un precedente malo. Ya hemos pagado, no República Dominicana. Ya hemos pagado por los camioneros. Se ha pagado por los camioneros. No lo han devuelto uno. Por los camioneros. Pero ya un personal diplomático, eso tiene otra categoría.